Moces, Gonsi querido, ¿está Santiago Figueredo? ¿Cómo baila la gente ahí en San Lorenzo, en San Juan y Boedo? Santi querido, contame cómo estás viviendo todo ahí hermano. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Te digo que este es un carnaval azulgrana, después de la fiesta del campeón, pasó el micro por San Juan y Boedo, la esquina emblemática del hincha de San Lorenzo. La gente se quedó acompañándose entre todos ellos y en familia. Uno se retrotrae lo que fue la fiesta de Boca y ni comparación. Esto realmente es un carnaval, la gente sigue a pesar de la lluvia, están cayendo algunas gotas, pero esto no opaca para nada lo que es el colorido y además algunas dedicatorias para Asaro. Aquí la gente de San Lorenzo se la agarró con Asaro por lo que dijo hace una semana. ¿Asaro? ¿La gente de San Lorenzo le dedica el triunfo a Asaro? ¿En serio me decís, Figue? Sí, aquí hay hinchas de San Lorenzo que le dedican el triunfo a Asaro. ¿Por qué? Nosotros le dedicamos el triunfo a Asaro porque el domingo pasado dijo que ni en pedo salía campeón San Lorenzo. ¡Academia! ¡Para, pará! Mi hija tiene 12 años, Asaro. Tres veces lo vio campear a San Lorenzo. ¡Papito! Con 40 años le traigo la cárcel a Diego. ¡A vos te ciclón, Asaro! Bueno, qué grande que soy. Este es el panorama. ¿Te das cuenta de la grandeza de Asaro? Eso es ser diferente. Lo que aprendió el juego, el chino es un gran. Escuchame, Asaro. Eso es ser diferente. Le gritan a Asaro en los petejos de San Lorenzo. Es diferente. Eso me gusta que lo reconozca. Así en primer plano, Asaro. Pero anda, anda. Eso es ser diferente o no. Pero si yo no. Primero que no dije que San Lorenzo no salía campeón. Es ser diferente o no. Es ser diferente o no. ¿Y a vos te parece que no es ser diferente? Mostrame la corbatita de contador del interior que tiene Asaro. Yo estuve en la cancha de Vélez, eh. Anda a cubrir, eso es diferente. Anda a cubrirlo vos. Yo no, no. A vos te gritan. A mí no. Anda a cubrirlo. Eso tiene diferencia. ¿Diferencia? Bueno. ¿A vos? A vos te parece que... Yo lo único que dije es que esta chica me reconoció a mí. Le mando un saludo a Arbaro. Santi, ¿qué otras cosas tenemos ahí, hermano? Santi, ¿tenés más cosas por aquí?